Siete de la mañana, cincuenta minutos, del uno al seis de agosto, Cali será el epicentro universal del atletismo, porque se va a desarrollar en el estadio Pascual Guerrero y alternamente en el estadio Pedro Grajales, el campeonato mundial sub veinte de atletismo y una cuota en la delegación colombiana, cuota Vallecaucana oro puro, es Valery Daniela Garce Castro Esta buena verense inició a los ocho años en el mundo del atletismo hoy se alista al recoger los frutos de la disciplina y la constancia Trenando, evidentemente ha sido un poco complicado, ya dado a que como están arreglando Pedro Grajales no tenemos pista unos días nos toca ir para Palmira nos toca improvisar entrenamientos de la nada, pero ha sido duro, pero lo hemos podido sacar paso a paso Se radicó en Cali, con su entrega y determinación construye el sueño de ser la mejor atleta del mundo Entonces uno ponerle alma, corazón y esto es súper sencillo y como tal no he tenido hasta ahora nada difícil simplemente es concentrarme hacer las cosas como yo las sé hacer como mi entrenador me indica entonces difícil hasta ahora nada, pues porque tampoco nada es fácil, pero tampoco es imposible Apenas llegué al atletismo me sentí súper flechada con él me gustaba ver a las personas correr, me gustaba correr a mí también, saltar entonces pues siempre me sentí muy flechada con eso Valery es campeona nacional sub-14 y espera mejorar su marca en el salto largo 260 metros un aliento más para su carrera deportiva en la que espera sumar el papel relevante en la cita mundialista donde será una de las anfitrionas Gracias